Es un gusto, un placer estar con ustedes hoy acá, que nos estén acompañando en instancias de campaña, sí, pero sobre todo, como bien decían los compañeros y la compañera que me precedió, en instancias de intercambio, de diálogo, de poner temas e ideas sobre la mesa, porque efectivamente es la forma en que nosotros concebimos que debemos hacer la política. Y ahí hay un primer punto, que es, por suerte estamos acá porque seguimos pensando que la política es la mejor forma de resolver los problemas de la sociedad. Y ni que hablar que uno pueda hacer un pantallazo de cómo está el mundo, de las dificultades geopolíticas globales, con un Trump que manda un tuit y altera al mundo entero, con China que emergió como potencia, pero que se relacionan Estados Unidos y China en clave de conflicto, de guerras de divisas, de guerras comerciales, de guerras de monedas. Europa, que también juega un rol ahí, con una región tan distinta de la que había cuando empezó el Frente Amplio a gobernar, sí, que estábamos antes rodeados de experiencias de orientación progresista, de izquierda y con una perspectiva económica sólida, porque los precios internacionales, las bajas tasas de interés, etcétera, nos daban esa perspectiva. Y hoy nada de eso está presente. Tenemos muchos países en la región en donde las experiencias progresistas no han dado los resultados en bienestar, en equidad, en derechos que todos pensábamos que podían darse. E incluso algunas han dejado de dar continuidad desde el punto de vista político y tenemos varios gobiernos en la región con orientaciones más de derecha o definitivamente derecha en lo que nos rodea. También es distinta la perspectiva. Tenemos muchos países en la región con serios problemas económicos. No tenemos esa pujanza por delante que había hace 15 años. El país es distinto. Ya lo mencionaba Fernando. Hoy estamos en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos, sin duda superior al que teníamos hace 15 años. Y este no es un dato menor, porque eso nos hace enfrentar desafíos diferentes desde el punto de vista político. La gente parada en un escalón distinto o en una situación distinta va a estar demandando y queriendo otras cosas. Y eso está muy bien. Capaz que cuando la gente no entiende de por qué somos tan quejosos. A mí, por ejemplo, me gustó bastante la murga La Clave en este carnaval que hacía que se habían desaparecido todas las fiestas, pero por suerte le quedaba la fiesta de la queja. Y un poco a partir de ahí nos divertía un rato. Pero que capaz que justamente porque somos así de quejosos es que estamos en el primer, segundo lugar en casi todos los indicadores que uno pueda tener de bienestar, de equidad, de relaciones laborales, etcétera, en América Latina. Y muchos aspectos incluso comparables con los mejores países a nivel internacional, no solo regional. Entonces hay un mundo distinto, una región distinta, un país distinto. Y eso trae muchas consecuencias para la perspectiva política y lo que uno tiene que plantearse como agenda política. La agenda política que el Frente Amplio esencialmente implementó en sus primeros tres gobiernos. Estaba asociada a una problemática de hace 15 años, con un mundo distinto, una región distinta, un país distinto. Y ahora tenemos que renovar esa visión. Renovar la visión del mundo, como bien decía Fernando, ¿verdad? Nosotros de izquierda tenemos como responsabilidad transformar la realidad en un sentido progresivo. Para transformar la realidad lo primero que tenemos que hacer es mirarla de frente, es entenderla. No estamos haciendo políticas para una cuestión imaginada de cómo deberían ser las cosas o cómo podríamos transformar cosas que no estén asentadas en posibilidades reales. Tenemos que mirar la realidad de frente. Y la realidad de hoy, con todos estos cambios que decía, nos generan desafíos muy distintos que hace 15 años. Y un desafío central tiene que ver con el mundo del trabajo, por lo que ha cambiado la inserción externa del país, porque obviamente el mundo del trabajo también se deriva de lo que tenemos que producir y lo que tenemos que comerciar, en qué áreas y en qué forma se dan las inversiones, todo lo que a veces suena aburrido, pero que en última instancia va a haber trabajo y trabajo de calidad si esas cosas están encaminadas. Un país sin inversión, sin producción, sin comercio no genera trabajo. Y el mundo del trabajo está cambiando porque las formas de producir, las formas de comerciar, las formas de distribuir, las formas de relacionarnos, en lo laboral, en lo social, en lo interpersonal, está cambiando drásticamente por la dinámica de la tecnología. En los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. Sin duda fue un logro, porque tuvo impactos de equidad, porque tuvo impactos en la reducción de la pobreza, pero en los últimos años el número de empleos ha estado cayendo. Tiene que ver con que la economía está más fría, por supuesto. El mundo en términos económicos se ha enfriado, la región en términos económicos tiene una situación mala y preocupante. Aún así el Uruguay siguió creciendo, pero evidentemente a un ritmo menor que hace que en la década anterior. Ahora, también en esto de la queja y de cómo estamos, permítanme una referencia. Estamos creciendo en la economía uruguaya en órdenes del 2, 2 y algo por ciento. Claro, nos parece frío esto porque crecimos durante una década al 5, 6, 7 por ciento. Pero si uno mira el medio siglo previo a los gobiernos del Frente Amplio, un 2 por ciento era un numerazo. El promedio de crecimiento de la economía uruguaya por 50 años no llegó al 2 por ciento. Pero bueno, no nos conformemos con eso, porque nosotros queremos realmente que el bienestar y la equidad en el Uruguay sigan avanzando a un buen ritmo. Pero la tecnología nos está desafiando. Y desafíos de la tecnología no lo tenemos que pensar en clave depresiva o en clave de dificultades. No, es en clave de desafíos, porque esto trae desafíos, riesgos, pero también trae muchas oportunidades. Y yo estoy convencido de que el Uruguay ha generado bases muy razonables para poder aprovechar esencialmente las oportunidades que este mundo tecnológico trae. Como verán, tengo un privilegio acá, que es un vasito de agua, que los demás no. Ahí está. Claro, depende de cuánto hablaras. Y lo que estaban diciendo. La tecnología, decía, está generando un nuevo mapa de cosas que van a... ¿Empleos sí que van a estar desafiados, que van a estar obsoletos? Sí. Como ya la historia del mundo... Podemos enumerar una larga lista de empleos obsoletos. ¿Sí? Difícil ver en el diario un llamado de, no sé, para telegrafistas, ¿verdad? Porque ya no se usan más los telégrafos. O sea, tampoco es que esto sea una cosa que cae de la nada y que no... Hubo múltiples revoluciones tecnológicas en la historia. Desde el hombre de las cavernas para acá y la mujer de las cavernas para acá, ¿sí? Ha habido múltiples dinámicas tecnológicas. Pero la de hoy es brutal por su velocidad, por su globalidad, por su inmediatez. Porque como decía Fernando, no es que esto es del siglo XXIV y pasa en Japón y acaba de llegar dentro de dos años. No, no. Pasa en todo el mundo. Se genera la tecnología en todo el mundo. Porque tampoco es que solo que compramos tecnología hecha. La tecnología la bajamos directamente nosotros en los celulares sin darnos cuenta, ¿no? Y estamos cambiando la forma en que se organizan los mercados. Y estamos cambiando la forma en que se relacionan las fuerzas productivas, los trabajadores, los empresarios. Este es el mundo que se está dando de una manera drástica, rápida, veloz, que atraviesa todas las dimensiones productivas y todas las dimensiones de la interacción humana. Y qué importancia tiene lo de la velocidad y la drasticidad, que entonces uno tiene que adaptarse muy rápido. Tiene que afrontar directamente los desafíos y adaptarse y aprovechar oportunidades rápidamente. El Uruguay tiene buenas bases para eso. Obviamente hay una cuestión tecnológica de base que el Uruguay, con el Plan Ceibal, con la Universidad Tecnológica, con las tecnicaturas asociadas a la producción agropecuaria, con la descentralización geográfica en todas estas cosas. Hoy hay más de 10.000 chiquilines haciendo estudios. Él decía, hay muchas más carreras. A nivel universitario ya no se le llama carreras, se le llama ofertas educativas, porque ya pensar en una carrera rígida, que uno tiene que estudiar determinadas cosas y con eso va a changar la vida entera, ya no es de este mundo del que estamos hablando. Ofertas educativas significa mucha más flexibilidad, interdisciplinariedad, la forma en que tenemos que estar aprendiendo hoy en día. Pero entonces vuelvo al tema de que tiene que haber adaptaciones rápidas porque la dinámica tecnológica es muy veloz. Cambia la forma de organizar los mercados. Antes había que tener una flota de autos para ofrecer servicios de transporte. Ahora todos bajamos una aplicación internacional y cada uno decide si quiere usar su auto para ofrecer servicios y lo hace sin jornada laboral predeterminada, el día que quiere, a la hora que quiere, a los precios que quiere, en la zona que quiere. Eso tiene sus cosas positivas y sus cosas que hay que atender, ¿no? En términos de precariedad o de seguridad social. Hace unos años en AEU hubo un seminario que se llamaba Tecnología y Empleo, que de alguna manera trataba estos temas y se planteaba, bueno, esto de que ya la relación laboral está cambiando de manera drástica. Ya, como decía Fernando, no vamos a estar rodeados de fábricas de 2.000 personas con humo en las chimeneas. Esa forma de organización productiva está desapareciendo, se está diluyendo porque la tecnología descentraliza cada vez más las unidades productivas y cambia la relación laboral. Con mucha lucidez, porque también decían, por ejemplo, bueno, cada vez tenemos más amigos que nos dicen mi hijo trabaja en la computadora, ¿no? Y trabaja un rato para una empresa de acá, de madrugada para Singapur. O sea, las formas en que se está organizando el trabajo hoy en día van en esa dirección y van de manera rápida. Y lo que para nosotros es un cambio drástico, para los jóvenes, los chiquilines, las chiquilinas, es lo natural. La forma de encarar la relación laboral está cambiando. En la época de nuestros padres, no sé, o de algunos de nosotros, el sumum era entrar a trabajar en Sudamtex, ¿no? O sea, una empresa de 100 años que seguramente entonces iba a vivir 100 años más y íbamos a tratar de ir ascendiendo en la escala jerárquica de Sudamtex hasta ser orgullosos jubilados de Sudamtex. Con la medallita. Eso ya no existe. Las empresas dinámicas de este mundo difícilmente tengan 15 o 20 años de vida. Las 10 empresas más dinámicas dentro de 10 años en el mundo seguramente todavía no fueron creadas. Ese es el mundo que vivimos. Pero entonces se desarma, se va desarmando un poco lo colectivo. Y en ese seminario que se planteaban estas cosas, con mucha lucidez, Fernando Pereira dice, ¡Epa! Esto lo tenemos que tomar nota. Porque en ese mundo, ¿a quién vamos a sindicalizar? ¿Y al sindicato de qué? Ese es un desafío también para las organizaciones sociales, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Está cambiando la relación social de producción. Y cada vez más se basa en plataformas electrónicas, en cuestiones virtuales. La relevancia de los medios de producción física en la relación de poder económico es cada vez menor. Se está diluyendo drásticamente. Las personas más ricas del mundo no tienen una máquina. Ni heredaron medios de producción para hacerse multimillonarios. Algunos se casan, ¿verdad? Y se hacen millonarios. Y después hacen campañas y ofrecen un programa preguntándole a la gente cómo debe ser su programa. En fin. Saquemos la ironía. Es un poco de ironía, pero respetuosa, porque es la forma que nosotros confiamos en que tenemos que tratarnos en el sistema político. Pero a lo que voy es que las relaciones laborales están cambiando. Es un desafío para el movimiento sindical, por supuesto. Pero también doy un paso más y digo, también es un desafío para las políticas públicas. No solo porque en ese mundo va a ser cada vez más difícil cobrar impuestos, cobrar aportes a la seguridad social, para dar seguridad social, regular, controlar cosas, sino que además, por ejemplo, en cosas que hicimos bastante bien, como por ejemplo la reforma en las relaciones laborales. Todo el cúmulo de normativa, de fuero sindical, tercerización, responsabilidad penal, bueno, obviamente la reinstauración de la negociación colectiva en los consejos de salarios, el salario mínimo, la pasividad mínima, a su vez de mucha innovación de negociación colectiva y derechos en sectores como el sector de servicio doméstico, el sector rural, etc. Todo eso lo que llevó es a un rebalance, a volver a equilibrar de alguna manera el poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Y eso es lo que explica que cuando la economía creció como creció desde el 2005 en adelante, o desde el 2004 en adelante, también creció el salario real, también crecieron las pasividades reales, en buena medida porque existía negociación colectiva, porque en los 90 creció la economía y el salario real no creció. Por lo tanto, la referencia a la política de relaciones laborales para nosotros fue exitosa. Pero en este mundo de dilución, de disolución de los colectivos, el éxito de nuestra política laboral estaba basada en la sindicalización y la negociación colectiva. Si lo colectivo se va diluyendo, bueno, habrá que revisar y renovar las políticas públicas en particular, por ejemplo, las relaciones laborales, porque quizás las mismas formas empiecen a ser menos efectivas. Este es un ejemplo que creo que nos puede internar a todos en esta lógica de la dinámica nos está desafiando mucha cosa, incluidas las políticas públicas. La reivindicación de la negociación colectiva acá parece ociosa, ¿verdad? Pero también en eso quiero marcar un punto, que no solamente da los resultados que da en materia salarial, no solamente da los resultados que da también en la cuestión de los vínculos sociales. Acabamos de asistir a la ronda de negociación de consejos de salarios más grande de la historia del Uruguay. Ya está cerrada, esencialmente. No sé, el 90%, me corregirá el número, Fernando, el 90% de los grupos acordó sin necesidad de que el Estado interviniera. Y eso pauta la madurez en la negociación. Pero yo quiero agregar otro punto que está asociado al anterior, que es, ya no se discute sólo de salarios en los consejos de salarios. Se discuten otras condiciones laborales, pero también se discuten cuestiones en clave de género, se discuten cuestiones en clave de la imprescindible recapacitación de trabajadores. Porque si este nuevo mundo tecnológico va a hacer que algunos empleos queden obsoletos y otros se fortalezcan, es nuestra obligación como política pública, pero también como visión de trabajadores y empleadores, un proceso masivo de recapacitación de trabajadores y trabajadoras desde aquellos empleos que están hoy más desafiados hacia aquellos empleos que van a generar más oportunidades. Y ya tenemos consejos de salarios o negociación colectiva, grupos que están incluyendo convenios y cláusulas vinculadas a la capacitación de sus trabajadores y trabajadoras, incluso en algunos casos con apoyos organizativos o financieros de INEFOC, que obviamente está llamado a cumplir un rol cada vez más importante. Ahora, este mundo hace que aquellos trabajadores que tienen las capacidades que se necesitan en el mundo de hoy o que son capaces de generarlas en este proceso, les puede ir muy bien. Pero a aquellos trabajadores o trabajadoras que no van a generar esas capacidades, les puede ir muy mal. Y acá es donde empezamos a partir agua, porque todo lo anterior lo podía haber dicho casi que cualquier precandidato, ¿verdad? Pero a partir de acá decimos a la izquierda nos tiene que preocupar sustancialmente que este proceso tenga una presión a la inequidad, a la desigualdad. Eso es lo que nos obliga a rápidamente encarar los temas de la recapacitación de trabajadores y trabajadoras, pero además también tener la luz amarilla de que en términos de equidad, bueno, el bienestar, la productividad, la eficiencia que va a traer la automatización y la robótica también debe usarse para que nadie quede por el camino y que las mejoras de equidad que tuvo el Uruguay en los últimos años no se reviertan. Quiero también agregar, ya que ponemos el foco, por supuesto, en los temas de género, el Uruguay hoy está mejor en términos de bienestar, de equidad y de derechos. Y obviamente el enfoque que la izquierda ha dado en Uruguay al tema de los derechos es otro elemento que parte aguas en el sistema político. No sólo por la profusa cantidad de normativa que se ha ido avanzando atendiendo al conjunto de colectivos históricamente discriminados, las mujeres, por supuesto, en primer lugar, pero también los afrodescendientes, los discapacitados, las personas de distinta orientación sexual, las personas trans, etcétera, ya estamos avanzando en normativa, quizás así en paralelo en todos estos colectivos, difícil de encontrar en otra parte del mundo que se esté avanzando en todos estos colectivos a la vez y de manera entre comillas rápida. Y digo entre comillas porque culturalmente esto es algo que nosotros sentimos que se está haciendo a un cierto ritmo, pero claro, a una persona que por cualquiera de las razones que acabo de decir sufría la discriminación hace 50 años, le puede resultar paradójico que uno diga que estamos avanzando con cierta rapidez en esto. Pero bueno, en lo cultural, en el comparativo internacional, ahora, no alcanza con votar leyes para estas cosas. Porque hasta que no internalicemos en la cultura las cuestiones de la discriminación, las leyes tendrán su rol, pero no necesariamente van a estar resolviendo el problema. Y acá hay que entender cosas como, por ejemplo, que todo el conjunto de leyes asociados a la llamada agenda de derechos no significa que a las personas les estén generando beneficios, ni siquiera que les estén generando derechos. Los derechos los tenemos todos en la Constitución, en las leyes. El tema es que por un montón de condicionantes, a veces desde la órbita familiar, laboral, social, educativa, sanitaria, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a esos derechos. Vivimos en un mundo de discriminaciones. Muchas veces las tenemos internalizadas y estamos ahora explicitándolas, ahora se le llama visibilizándolas, no sé, pero digo, en realidad es darnos cuenta de las cosas que hacemos y cómo las hacemos y qué impactos tienen. Es un desafío cultural. Entonces, todas estas leyes hay que primero institucionalizarlas, porque es votar las leyes, pero después controlar su efectivo cumplimiento y evaluar qué efectos tienen. Institucionalizarlas en la órbita estatal. Esto no quiere decir que tenga que haber un instituto nacional para cada colectivo, no es esa la lógica, pero sí tiene que haber ámbitos en el Estado que efectivamente controlen el cumplimiento del acceso a los derechos de todos los colectivos. Y además, lo más importante es la internalización cultural de esto, la permanente sensibilización. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos pasa en el mundo, a veces, incluso en la región, es esa idea de que, bueno, primero los países de la región no avanzaron en todos los aspectos como hemos avanzado en Uruguay, pero en pocas cosas que han avanzado, claramente la reversión política está llevando a que haya riesgos de reversión también en estos derechos. Bolsonaro gana y gobierna en Brasil con discursos que chocaban directamente con todo este avance en materia de derechos de las personas. Por lo tanto, no alcanza con votar leyes, hay que implementarlas, hay que institucionalizar ámbitos en el sector público, pero sobre todo hay que internalizarlas en el tema cultural para evitar estos riesgos de reversión de este tipo de políticas afirmativas. Entonces, la negociación colectiva está siendo amplia en temas salariales, condiciones laborales, perspectivas de género, recapacitación y eso muestra la madurez de los trabajadores, también de los empresarios en avanzar en ese sentido. Tenemos muchas, uno podría acá empezar a hablar de un montón de temas que son claros de la preocupación de la ciudadanía, los temas de la seguridad, como mencionaba Fernando, los temas de la educación que a la luz de esto que estamos diciendo evidentemente al sistema educativo le vamos a estar pidiendo cosas distintas de las que nos dio a nosotros o incluso de las que se está dando hoy. El sistema educativo tiene que generar entonces capacidades y ahora me doy cuenta que hubo un relato que dejé por la mitad, ahora vuelvo el de Sudantex, capacidades para los jóvenes, las jóvenes que van a tener 40 años de vida laboral por delante y el mundo tecnológicamente le va a cambiar 5 veces. Entonces ya no es tanto de almacenar información en la cabeza, en principio porque la información ya está almacenada en los celulares, que es una de las partes del cuerpo humano que utilizamos para procesar información, sino que ni siquiera los contenidos son lo relevante, porque los contenidos en este mundo van quedando obsoletos cada vez más rápido. Es la capacidad de seguir aprendiendo, es generar capacidades, capacidades técnicas, capacidades básicas, capacidades de adaptación a un mundo cambiante, capacidades emocionales, pero la formación de capacidades se hace a través del proceso educativo también, los contenidos son casi como la excusa para la generación de capacidades. Y hoy ya no se puede entonces enseñar, o sea, la cuestión pedagógica no puede ser la del siglo XIX o la de algunas cosas que estamos viviendo hoy. A mí por momentos en los liceos yo siento que conviven el siglo XIX y el siglo XXI, porque por un lado tenemos esa currícula que en primer año del liceo hay 13 materias, como si la frontera del conocimiento estuviera ahí, y acumulamos información separada, materia por materia, etcétera, etcétera. Si no, pero en ese mismo liceo de una currícula arcaica hay chiquilines haciendo robots que ganan premios a nivel internacional. Creo que está claro por qué lado tenemos que ir, ¿no? Pero esto de hacer robots es una forma de decir de qué manera tenemos que aprender, porque también el robot que hicieron los chiquilines del TALA para detectar la leptopirosis va a quedar rápidamente obsoleto. No es el punto, el punto es la generación de capacidades, cómo aprendieron. Y no es solo un tema de saber robótica, porque para detectar la bacteria en la tierra tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, esa es la forma de aprender hoy por hoy. Vuelvo al relato anterior de Sudamte, ¿verdad? Nosotros decíamos Sudamte, 100 años, ahí nos quedamos, ¿no? Y decía que esta dinámica de tecnología y de relaciones sociales nosotros la vivimos como un cambio drástico, pero los jóvenes no, los jóvenes ya nacen insertos entre otras cosas porque tienen conectividad a través del Plan Seibal desde chiquitos, conectividad con el mundo y con todo lo que rodean, sino también que los propios millennials, por ejemplo, cada vez que tenemos reuniones con jóvenes y demás, los millennials dicen, yo no me imagino trabajando más de dos o tres años en el mismo lugar. O sea, es un cambio de chip tan impresionante, ¿verdad? Por eso yo creo que hay mucha oportunidad en el Uruguay para esto, pero, pero, las políticas públicas son fundamentales para que tengamos claro que esto no es cuestión de decir que lo resuelva el mercado y que se capacite el que pueda y al que le va bien que le vaya bien y al que le vaya mal después veremos. No podemos, nosotros no, ni por asomo podemos tener esta tesitura. Entonces es fundamental que la perspectiva frenteamplista de estas cosas siga rigiendo los destinos del Uruguay y en particular del enfoque hacia el mundo del trabajo. La impronta serenista que nuestra precandidatura claramente pone sobre la mesa nos obliga a ver, como siempre, en clave de visión estratégica y de saber qué va a pasar la mañana siguiente. Eso aplicado al funcionamiento político pero también aplicado a las políticas públicas en todas las áreas incluidas, por supuesto, el mundo del trabajo. Mundo del trabajo que también todos tenemos la responsabilidad y ni que hablar el movimiento sindical de reivindicar de manera sistemática como la forma de interacción en la sociedad, con la cultura del trabajo como una necesidad personal, como una cuestión que nos hace y que nos completa como personas, así como con la cultura, con el deporte, ya que hablamos de Peñarol, que esperemos seguir. Bueno, vos ya tenés menos adeptos. No, acá hay mucho guatero. Hay mucho guatero. A lo que voy es que los temas de la cultura del trabajo también hay que ponerlo sobre la mesa. Es responsabilidad de todos. y también hay un tema que tiene que ver con la educación y los contextos críticos porque hay culturas en el Uruguay y hay subculturas en el Uruguay y cómo eso se relaciona con el mundo del trabajo es muy importante. Lamentablemente en este mundo donde tenemos un componente bien claro de fragmentación social a veces a los chiquilines le preguntan bueno, a ver, ¿dónde está tu padre? Mi padre fue a trabajar y trabajar a veces consiste en hacer algunas actividades delictivas. O sea, hay un tema ahí cultural que va internalizando cosas que la sociedad en general no debería admitir. Pero entonces hay que entender que ahí hay una realidad. La fragmentación social no es una cuestión de ingresos. ¿Sí? Es una cuestión multidimensional que incorpora los temas culturales. Y de paso ahí yo voy a hacer el comentario de que hemos bajado la pobreza muchísimo la extrema pobreza muchísimo en base a políticas sociales que atacaron esos problemas que tiene que ver con el aumento del empleo que tiene que ver con los programas sociales de transferencias de ingresos. Pero ahora estamos afrontando una problemática que es diferente que es de fragmentación social y por lo tanto con esas mismas políticas no vamos a tener mayores resultados porque el problema y el desafío son distintos. En materia de políticas sociales tenemos que hacer una revisión también hay 600 programas sociales en el Estado uruguayo difícilmente se puedan coordinar ¿Sí? La idea es que bueno si el problema es multidimensional ahora las políticas tienen que incorporar la coordinación de múltiples áreas ya no se puede llegar pedacito a pedacito de la problemática de la gente que vive en esos contextos de los uruguayos y uruguayas que viven en esos contextos no se puede llegar parcialmente porque no resolvemos el tema porque esto tiene que ver no solo con ingresos con posibilidad de empleo porque una madre con cuatro hijos difícilmente aunque le diga toma un empleo pueda resolver esa situación y de paso hago un paréntesis que nadie piense que las políticas sociales del Frente Amplio le dan plata a esta gente como algunos dicen para que no trabajen ¿no? porque en ese caso extremo de una madre con muchos hijos las transferencias del Mides no pasan de 5.500 pesos por lo tanto esa no es la razón por la cual nos está costando atacar los problemas de la fragmentación decía es el tema del ingreso del trabajo sí pero también es el tema educativo es el tema cultural es el tema de la salubridad es el tema del transporte es el tema de la vivienda tenemos que de las adicciones etcétera etcétera o sea tenemos un montón de aspectos que tenemos que coordinar para atacar integralmente un problema que es integral el de la fragmentación social y los trabajadores tienen mucho que aportar en eso sin duda porque entre otras cosas también hay muchos trabajadores viviendo en contextos ¿verdad? con dificultades con carencias con fragmentación decíamos que hay temas relevantes sí por supuesto la educación la seguridad el empleo como hablábamos la vivienda ¿verdad? pero para no extender mucho más esto no vamos a entrar en cada uno de ellos después si ustedes quieren las conversamos con más detenimiento pero creo sí solo poner un punto más que es el de la democracia Ewe vas me mata si yo no digo 3D ¿verdad? porque claro un día se descubrió 3D y tenemos que decir 3D por todos lados y está muy bien gracias Ewe 3D son derechos democracia y deberes eso tiene que estar en el eje de nuestra concepción política sin duda de nuestra concepción de gobierno sin duda pero en estos días creo que bien vale la pena detenerse en la D de la democracia ¿verdad? yo también coincido con Fernando en que bueno no creo que haya un Bolsonaro en Uruguay y aspiro a que no lo haya porque el sistema político en Uruguay creo tiene la fortaleza como para evitar que eso suceda pero ¿a quién no le resultó preocupante el videíto del día de ayer? ¿verdad? tenebroso por el lado que se lo mire muy grave inaceptable porque desprecia una por una fue despreciando todas las instituciones de la democracia que la justicia procesa sin pruebas y por cuestiones ideológicas que en el gobierno hay burócratas incapaces que no atienden que el ejército es la esperanza de los desprotegidos o sea visiones mesiánicas de las fuerzas armadas como los salvadores del país y de la pobreza ya la vivimos y sabemos que no terminan bien nosotros nosotros tenemos que tener estar muy atentos a ese tipo de planteamientos porque además además eso se para en de repente en cuestiones de disconformidad que puede haber por ejemplo en las fuerzas armadas o también en una visión cultural que puede haber desde la ciudadanía de distancia con las fuerzas armadas obviamente el rechazo el repudio que generan esas declaraciones van por un lado pero a partir de esto tenemos que reflexionar no solamente en que tenemos que profundizar la democracia que tenemos que proteger y defender toda la institucionalidad que le da garantías democráticas a uruguayos y uruguayas sino también preguntarnos que hay cosas que hay que hacer también en relación a las fuerzas armadas y ese es un puntito que quería profundizar ahora que es yo tengo no sé yo hubiera esperado un relacionamiento un poco diferente de los gobiernos del Frente Amplio con las fuerzas armadas se han hecho cosas por supuesto se ha entrado en clave de memoria y verdad se ha entrado a los cuarteles se ha hecho excavaciones se han encontrado restos de compañeros desaparecidos hay digamos las personas que simbolizan de alguna manera políticamente la dictadura y la tortura han sido juzgados están siendo procesados algunos están presos es más una de las causas del insulto del ex comandante en jefe de la justicia justamente es de alguna manera diciendo que se juzgaba el grito a los personeros no de la dictadura de la tortura en el Uruguay durante tantos años pero está claro que a pesar de esos avances uno tiene un poco una sensación de gusto a poco de insatisfacción de que hubiéramos esperado resultados más amplios cuando se le pidió información a las fuerzas armadas o no la dieron o mintieron y quizás uno también capaz que en la ingenuidad que se yo hubiera esperado una reacción más fuerte hacia a medida que pasa el tiempo cada vez ese tema es más complicado porque difícilmente encontremos en las fuerzas armadas de hoy incluso en la oficialidad gente que hubiera estado o hubiera tenido responsabilidades importantes en aquellos tiempos ¿verdad? pero bueno es algo de lo cual es una bandera de la cual nosotros no nos podemos bajar ¿verdad? tenemos que seguir avanzando en esa dirección con mucha más polémica pero este es solo un punto en el cual se da el relacionamiento del gobierno con las fuerzas armadas en otros también tenemos insatisfacción en 14 años no hemos logrado diseñar y aprobar una nueva ley orgánica militar que sustituya la ley orgánica militar hecha en la dictadura y eso significa discutir los roles de las fuerzas armadas el alcance de esos roles la dimensión de las fuerzas armadas y por supuesto su organización las fuerzas armadas en Uruguay no estuvieron organizadas como están hoy toda la vida la separación en armas la hizo la dictadura y lo que hizo con eso en términos organizativos fue multiplicar y generar ineficiencias duplicaciones triplicaciones de la formación militar la capacitación la gestión de los recursos hay un montón de cajas en las fuerzas armadas que habría que reducir sobre la base de una mayor coordinación de las tres fuerzas antes de la dictadura estas fuerzas estaban racionalizadas y organizadas de manera conjunta no quiero hablar de fuerzas conjuntas porque sabemos que eso nos revuelve el estómago por las razones pero eran fuerzas armadas conjuntas y esas cosas hay que rediscutirlas porque ahí hay derroche hay cajas negras hay espacios de poder que tenemos que entender y analizar y corregir en algunos casos entonces la nueva ley orgánica militar tiene que rediscutirse en esa clave de organización de roles porque está bien ¿cuánto puede ser o tiene que ser el rol relativo de la responsabilidad de las fuerzas armadas en la seguridad en el aire la seguridad en el mar la seguridad en las fronteras la participación cuando hay desastres naturales inundaciones y cuánto puede ser bueno el enfoque de las fuerzas armadas preparadas para una guerra digamos o sea esas cosas hay que discutirlas y darle la dimensión adecuada y darle los estímulos también porque el vínculo con las fuerzas armadas como cualquier otro marco normativo organizativo de roles tiene que ser un vínculo también razonable tiene que ser un vínculo en base a respeto en base a diálogo porque también eso hace que las reformas se internalicen y prosperen vinculado a esto también es otra cosa que a mí por lo menos me genera mucha insatisfacción el tema por ejemplo de la caja militar ni que hablar que el proceso político fue muy insatisfactorio como se discutió en la interna frentista cómo no se aprobó el impuesto cómo se terminó modificando la reforma de la caja que permítanme decir no creamos que hicimos la reforma de la caja militar porque ni se reformó en aras de darle sustento sustentabilidad al sistema de seguridad social militar ni se reformó de manera tal que aporte prácticamente nada al proceso financiero y fiscal que de alguna manera fue lo que dio origen a la discusión en los últimos tiempos por todas estas cosas es que yo creo que el vínculo con las fuerzas armadas lo tenemos que rediscutir lo tenemos que rediscutir de manera multipartidaria al igual que otros temas como la seguridad social o la seguridad o el empleo o la educación pero que en el terreno de las fuerzas armadas tenemos que ir a una reforma orgánica militar que nos satisfaga como ciudadanía en diálogo con las fuerzas armadas no es el proyecto que está hoy en el parlamento yo creo que el proyecto que está hoy en el parlamento de discusión no aborda estas preguntas de manera clara y hasta que no haya una ley orgánica militar que aterrice de verdad la ley de defensa que se aprobó hace algunos años los resultados nunca los vamos a estar viendo y bueno en ese marco es que aparecen estos videos que realmente generan mucha preocupación pero que nos obliga a entender los riesgos a repudiar esa forma de polarizar a la sociedad y al gobierno con las fuerzas armadas nosotros tenemos que ir en la dirección exactamente contraria las fuerzas armadas son parte integrante de la institucionalidad democrática así hay que interpretarlo de esa manera nos tenemos que relacionar y de esa manera también tenemos que poner los límites y el problema de lo que las fuerzas armadas deben hacer tema por tema podríamos estar un largo rato más pero un poco la intención acá es poner foco en los temas del mundo del trabajo de los desafíos que tenemos por delante y del rol que tenemos todos en un contexto en donde el Frente Amplio se está renovando renovando en ideas renovando en políticas públicas renovando necesariamente en su funcionamiento orgánico renovando su elenco de liderazgo y lo estamos haciendo estamos caminando en ese proceso de renovación con fraternidad con unidad con naturalidad entendiendo siempre la unidad en la diversidad así como tenemos un programa que da esa clave de unidad un programa único que también nos distingue como fuerza política y un conjunto de precandidaturas que no hacen más que reflejar las distintas sensibilidades que hay en el Frente Amplio y eso es sano es sano que se vea la unidad y es sano que se vea la diversidad nuestra propuesta en la precandidatura creemos que contribuye al proceso de renovación que contribuye al debate de ideas contribuye a la revisión de políticas contribuye a procurar un funcionamiento orgánico más adecuado para estos desafíos y contribuye también para la nueva estructura de liderazgo que el Frente Amplio necesariamente va a tener en el próximo tiempo dado que esa tríada de líderes tan exitosa que tuvimos y que tanto tenemos que reconocerle Vázquez, Mujica, Astori que hicieron crecer el Frente Amplio acceder al gobierno gobernar para el bien de la sociedad bueno va dando paso a su relevo generacional este proceso de renovación obviamente incluye lo que está pasando en la órbita del proceso electoral y en ese tema déjenme decirle que la elección está peleada es seguramente la elección más dura que vamos a tener desde que el Frente Amplio es gobierno y las encuestas a veces bueno a uno le cambia a veces la sensación el sentimiento pero a ver ni hace dos meses las encuestas nos tenían que deprimir y pensar que no íbamos a ganar ni ahora con esta mejora que hubo en las encuestas vamos a pensar que ya tenemos todo ganado y por lo tanto nos tenemos que desentender un poco del proceso hay que dar la misma batalla porque hoy la campaña es fundamental para ganar la elección está tan reñida que una de las cosas que va a definir la elección es la campaña misma y la campaña misma en el mundo descentralizado de hoy la hacemos todos no la hace solo la fuerza política los sectores los precandidatos lo hacemos todos y cada uno de nosotros en los centros de trabajo en los centros de estudio en las familias en los barrios en las redes sociales con el respeto la tolerancia el promover el debate de ideas que nos tiene que gobernar ¿verdad? el nunca responder con agresión las cuestiones violentas falsas agresivas que podemos recibir en las redes por ejemplo si Sereñi después de más de 10 años de preso sale y el mismo día que sale en un balcón dice ni una palabra negativa ¿sí? ni un gesto de agresión o de intolerancia imagínense nosotros actuando de otra manera nosotros tenemos que responder a las mentiras falsas con ideas y con verdades a la agresividad y a la violencia ignoremos el talante ignoremos el estilo nuestra tesitura y nuestro talante siempre va a ser de respeto de tolerancia de ideas y eso es responsabilidad de todos nosotros en la campaña y obviamente en todo el resto de las dimensiones de nuestra vida ahora el frente amplio tiene que llegar al cuarto gobierno porque que haya muchas cosas que discutir multipartidariamente que haya todos estos procesos que hablamos bueno los resultados no van a ser iguales si el frente amplio es gobierno o si no lo es y eso me parece que es lo que nos motiva enormemente a que aún reconociendo reconociendo cosas que se hicieron bien y reconociendo cosas que no las hicimos tan bien o reconociendo dificultades o áreas donde no hemos resuelto problemas seguir pensando que la la mejor posibilidad de que los problemas se resuelvan de la mejor manera por bienestar por equidad por derechos sigue estando en el frente amplio nosotros necesitamos una interna en junio en donde haya un aluvión de votos del frente amplio necesitamos a todos los frente amplistas votando en junio a los que están convencidos a los que son sectorizados y a los que no son sectorizados a los que están en un sector pero están viendo moviéndose en esta renovación que estamos viviendo a los frente amplistas que tienen desencanto necesitamos ir a hablar con ellos debatir sobre las cosas en que no estemos de acuerdo pero también encontrar como decía Seneini la parte de verdad en el otro es decir que parte de ese encanto tiene sentido que cosa podemos hacer mejor para encantarlos porque necesitamos a esos frente amplistas para ganar la elección necesitamos mucha mucha votación en la interna necesitamos una plataforma de votos en la interna de junio mucho mayor de la que tuvimos hace 5 años para generar entonces esa plataforma que nos dé más garantías del triunfo en la elección nacional yo estoy convencido que el frente amplio va a ganar su cuarto gobierno pero lo va a hacer porque la campaña que vamos a estar haciendo todos va a contribuir en ese sentido vamos a ir al rescate de todos los frente amplistas que yo les quiero contar una cosa en muchas reuniones en comités o en instancias donde van muchos compañeros compañeras cada vez más siempre hay gente que dice yo estoy desencantado yo estoy enojado por esto yo estoy molesto por esto ahora están ahí ¿saben por qué? porque están pidiendo a gritos que los encantemos un poco porque siguen siendo frente amplistas quieren seguir siendo frente amplistas no ven alternativas en las propuestas de la oposición pero está en nosotros consolidar eso y que todos salgamos además con el espíritu y la fortaleza de trabajar para el cuarto gobierno del frente amplio porque evidentemente es lo que todos pensamos que el país necesita y que el país merece les agradezco mucho la compañía que hemos tenido hoy aquí en el panel y sobre todo la compañía de ustedes estamos para trabajar minuto a minuto día a día en esta en esta linda tarea de avanzar hacia un cuarto gobierno de generar más frente amplista frente amplismo con una impronta más serenista aún de la que el frente amplio ha tenido y pensando siempre como decía Sereni primero en el país después en el partido y allá lejos en las ambiciones personales el frente amplio evidentemente es la opción que va a dar va a seguir dando esperanza a los uruguayos y las uruguayas y por lo tanto es responsabilidad de todos nosotros que ese proceso continúe así que a trabajar a militar a convencer gente a pensar a debatir ideas hacerlo con respeto con tolerancia con mucho frente amplismo porque esa va a ser la garantía de que el frente amplio va a llegar a su cuarto gobierno muchas gracias aplausos 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 aplausos